Mira, ya se ha cagado Cogemos los cuchillos allí de la palma Bueno, ¿qué teníamos que hacer? La derivada, ¿no? Sería derivada de lo de arriba Por lo de abajo sin derivar Menos, lo de arriba sin derivar Por la derivada de lo de abajo Partido lo de abajo al cuadrado ¿Vale? Y me queda 2x cuadrado menos 4x menos x cuadrado menos 2 Eso no hace falta Queda x cuadrado menos 4x menos 2 Y es que me sale 2 más y de 6 y 2 menos y de 6 ¡Qué cosa más fea, por Dios! Da 2 más raíz de 6 y 2 menos raíz de 6 Efectivamente Entonces, traje tu rayita Que ya sabemos Cuánto da más o menos Porque hemos hecho el dibujo antes Da 4,45 Esto Claro, 2 para allá Está bien Y el menos 0,45 Que sería Da más para acá Nada más así Pero bueno ¿Cómo? O sea, yo me digo Un valor por la izquierda Del 2 menos raíz de 6 Te sería, por ejemplo, el 1 Te sustituyes la derivada Y te queda negativo ¿Vale? No, yo me sale Negativo o positivo No, positivo No, negativo o positivo O sea, un máximo No, no En el 1 da negativo Sí, sí En el 5 Es que ahí en el 2 Menos raíz de 6 Da positivo Y aquí En el menos 1 Sale positivo Ya está Pues tiene aquí Creciente, decreciente Creciente Tiene aquí un máximo Efectivamente Bueno, me ha salido más para acá Pero es aquí Y aquí un mínimo Claro Y la que a un cabidele He convencido Es que ni la miraría Pero bueno Porque es un poco infernal Gracias a la gráfica